sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este vídeo en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones con el recién lanzado LG G8X ThinQ una propuesta plegable de la compañía LG que fue presentada en el teléfono bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el diseño de este teléfono como pueden ver este viene con una carcasa que le viene agregando dos pantallas a este teléfono pero vamos a quitar la carcasa y vamos a hablar sobre el diseño del teléfono solo bueno gente como pueden ver aquí ya le quite la carcasa al teléfono aquí pueden verla y aquí tenemos a LG G8X ThinQ es un teléfono que realmente sí que se siente bastante bien en la mano y cuenta con materiales de construcción bastante premium como es el cristal y también cuenta con bordes de aluminio y también si se fijan que cuando lo tenemos en la mano sentimos que el teléfono es bastante resbaladizo así que tenemos que tener mucho cuidado y colocarle automáticamente un cover en la parte frontal del teléfono como pueden ver vamos a poder encontrar una pantalla que abarca prácticamente todo el frontal y en la parte superior vamos a poder encontrar un notch tipo gota ya en la parte tercera del teléfono vamos a poder encontrar la doble cámara el flash led colocados de manera horizontal y debajo encontramos el logotipo de LG y también encontramos el nombre del dispositivo adentrándonos un poco en el apartado técnico de este teléfono vamos a poder encontrar que este cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas o led con una resolución full hd plus y también una resolución por píxeles de 2340 x 1080 píxeles en cuanto a las otras dos pantallas que se agregan cuando colocamos la carcasa esta pantalla de enfrente cuenta con la misma resolución de la pantalla del teléfono principal o sea es de 6,4 pulgadas y es o led y cuenta con la misma resolución por píxeles y llengo de la pantalla trasera que es monocromática esta es de 2,1 pulgadas en esta vamos a poder observar como pueden ver en pantalla la hora la fecha el nivel de batería y una que otra notificación que nos llegue al teléfono también cabe resaltar que el teléfono en sí cuenta con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla que es un detalle que me gustó bastante ahora bien hablando un poco sobre la experiencia que he tenido utilizando estas dos pantallas en este teléfono realmente sí que ha sido una experiencia espectacular cuando vemos por primera vez el teléfono como es en mi caso pienso que wow va a ser bastante incómodo poder utilizar este teléfono pero sí que nos facilita muchísimo poder utilizar y sacarle el jugo a nuestro dispositivo ya que en cuanto al uso de aplicaciones vamos a poder utilizar como pueden ver en pantalla dos aplicaciones simultáneamente o sea en la pantalla secundaria que es la que trae el cover vamos a poder ver un vídeo y ya en la pantalla del teléfono en sí vamos a poder estar utilizando una aplicación como instagram facebook o navegando en internet y también un gesto que me gustó bastante es que por ejemplo si estamos utilizando una aplicación en esta pantalla vamos a poder pasarla haciendo swipe con tres dedos como pueden ver aquí automáticamente se va a pasar a la pantalla secundaria ahora bien en cuanto a la experiencia jugando videojuegos aquí es que la cosa se pone bastante buena ya que si estamos jugando asfalt 8 o también call of duty mobile vamos a poder activar el gamepad como pueden ver en pantalla les estoy guiando para que sepan cómo pueden activarlo además vamos a poder configurar a nuestro gusto los botones y tener una experiencia mucho más cómoda y como pueden ver vamos a poder aprovechar al máximo el espacio de pantalla ya que cuando estamos jugando con una sola pantalla los dedos ocupan un espacio y ya cuando es con un gamepad vamos a poder visualizar todo ahora bien vamos a pasar a uno de los temas más importantes que es cómo este teléfono va a poder correr todos los juegos y vamos a hablar sobre los internos en este teléfono vamos a poder encontrar un snapdragon 855 que es un chip para smartphones gamma gamma alta también encontraremos una gpu adreno 640 6 gigabytes de memoria ram y también una única versión de almacenamiento que es de 128 gigabytes que también podemos ampliar vía micro sd hasta los 1 terabyte como pueden ver este teléfono es un completo gama alta y no vamos a tener ninguna situación a la hora de correr cualquier aplicación o videojuego también cabe resaltar que este teléfono viene stock con android 9 pi y ya pasando el tema de las cámaras como les dije anteriormente en la parte tercera vamos a poder encontrar dos sensores el primero es un sensor de 12 megapíxeles y el segundo es de 13 megapíxeles ultra wide o como le dice la compañía super gran angular el cual es como un ojo de peso pareciera ser que tenemos una gopro en este teléfono llegó de la cámara frontal vamos a poder encontrar un sensor de 32 megapíxeles bueno gente ahora bien vamos a hablar sobre el tema de la batería y en esta ocasión vamos a poder encontrar una bastante grande que es de 4000 miliamperios y también cuenta con quick charge 3.0 que viene siendo la carga rápida entre otras características secundarias que podemos encontrar en este teléfono es que cuenta con una certificación ip68 y también con resistencia militar o sea contra rayones y todo eso y también cabe resaltar que este teléfono cuenta con altavoces estéreo bueno gente ya para concluir con estas primeras impresiones con el LG G8X ThinQ realmente el teléfono sí que me ha sorprendido bastante ya que nos da la facilidad de poder utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo jugar de una manera más cómoda y a pesar de no ser un smartphone flexible como hemos visto propuestas de samsung y también huawei este teléfono sí que se acerca bastante a este concepto en cuanto al rendimiento con aplicaciones y videojuegos no se ha presentado ninguna situación en cuanto al lagueo ni nada de eso sino que fluye bastante bien y también otro punto que me ha gustado bastante son las cámaras que trae este teléfono ya que se han concentrado en hacer que el dispositivo capture el mayor espacio posible con las cámaras y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología también recuerden que esta es una cobertura de este claro tech 2019 prácticamente el sí es aquí en república dominicana y también me gustaría que comenten aquí debajo que opinan ustedes sobre esta propuesta de smartphone plegable que nos han traído los amigos de LG así que nos vemos en una próxima suscríbete